Los grandes jugadores de fútbol tienen su valor por el tema de que están parte, hacen parte de una plataforma. Liga MX, Campeonato Brasileiro, MLS. Eso es lo que le falta al fútbol. Una organización, una propiedad seria, comercial, que pueda consistentemente conectar con los aficionados, con la gente que le gusta y que le va a gustar cuando lo vean, cuando lo conozcan.